Bueno, basta de hablar y escuchen Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas es un gato El que no hace palmas es un gato Corta, corta, cortame la música Que la guitarra me haga un sonido copado Mi bajo cumbiero pa' todos los fiesteros Cumbia, cumbia, and the music Todos los borrachos con las palmas arriba Las palmas, las palmas Corta, cortame la música Que suene el punteo Y ahora sí Que explote el baile Todos los borrachos con las manos en el aire Todos los borrachos con las manos en el aire I love you, tu run Y con las palmas, y con las palmas Porque suena Anonymous Y chiquita Porque cumbira no se hace Cumbira es que nace Dale, dale El que no hace palmas es un gato Es que no hace palmas es un regato Las palmas, las palmas El que no hace palmas la tiene chiquitita Chiquita Que canten conmigo bien fuerte Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Los que nunca se iban a casar Los que nunca se iban a casar Con la broma en la vida Que sigo palmas, palmas, palmas Sí Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas es un gato El que no hace palmas es un gato Ahora que suene el teclado cumbiero La premia que en tu casa ya empezó El sol se escondió Se vino la noche a buscar descontrol Entramos al baile y nos baja el calor La fiesta de todo hasta que salga el sol Los chetos conmigo nos van a bailar Al centro de la pista nos vamos a fiestar Y sigue la cabina que meta y que meta El que no hace palmas es terrible corneta Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Levanta la mano El baile que redunda seguimos enfiestados Y todos los solteros bailando cumbia Bailen, bailen, putos, bailen Bailen, putos, bailen Porque esta es la posta y la fija El que no aplaude se sienta en la pija Palmas, 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 palmas Baila en tu rato Quiero ver todos los pibes que quieren aguante Que activen los borrachos con las manos pa' delante Quiero ver todos los pibes que quieren aguante Que activen los borrachos con las manos pa' delante La mala pide palmas La mala pide palmas Cortame la música Ahora quiero que todas las pibitas empiecen a mover Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete La que no hace palmas está embarazada Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete El que no hace palmas masturba a la suegra La que no hace palmas le vino ayer El que no hace palmas entrega a su mujer Palmas, palmas Y ahora que suene el punteo cumbiaro Si tomas alcohol, palmas Si tomas alcohol, palmas Si tomas la leche entrega a tu vieja Esa nena penea, solo tiene fiesta en la fiesta Esa nena penea, solo tiene fiesta en la fiesta Esa es la gana del pie, la que toma chapa con los vinos La que se prende en mi noche fría Vamos a tomar porquería Esa es la gana del pie, la que toma chapa con los vinos La que se prende en mi noche fría Vamos a tomar porquería Levántame la mano izquierda Levántame la mano derecha Y empecemos a aplaudir Y empecemos a mover Cortame la música Ahora, la cumbia se baila así Tiro 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 puñalada puñalada Tiro 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 puñalada puñalada Y que no levanta la mano es un inglés Tengo una nena que se salva de atrevida Ella quiere fiesta y chaca chaca todo el día Traca chaca chaca, traca 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 Ella quiere fiesta y quiere mataca Ella quiere fiesta, fiesta con amigas Le gusta la noche y duerme todo el día Traca chaca chaca traca traca Suba a la botaja y quieres que le den matracas Matraca, 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 matraca culo, 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 culo Botaquera, fiestera, fiestera chucufa 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 Si quieres fiesta, le damos fiesta Y te digo, pollo, pollo, pegue por atrás Pegue por atrás, por atrás, por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Pegue por atrás, por atrás, por atrás Y cortala como quieras Se quito la tanga, quito tanga, quito tanga Ella baila, tibia, se sube la minifalga Ella muestra el culo para toda la vacancia Las palmas, los g's de los g's de las palmas Se quito la tanga, quito tanga, quito tanga Ella baila, tibia, se sube la minifalga Ella muestra el culo para toda la vacancia En el baile baila, corta la colada, mueve la manzana y ella quita de la tanda En la barra baila, está desbocada, toma un par de tragos y ella quita de la tanda ¡A miñadir! Cortame la música, ahora quiero que todas las chicas se pongan a mover Mira que lindo tajo Te invito a una fiesta, la de tu cacha siesta Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Nadie me para, esta noche soy yo, que arranquen las guachas a mover el toto Tengo el billete y la nave también, vamos los pibes a joder Y traje el teque, 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 para que las guachas muevan el rosquete Teque, 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 para que las guachas muevan el rosquete Muevan el rosquete, el rosquete, el rosquete, muevan el rosquete, teque, 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 teque Muevan el rosquete, muevan el rosquete, muevan el rosquete, teque, 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 teque Para que la gacha mueva en el rosquete Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida Súbete, bájate, tú eres mi atrevida Para que las otras se revienten de la envidia Súbete, bájate, tú eres mi atrevida Para que las otras se revienten de la envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Eso no importa, tú eres mi atrevida Me tienen envidia, me tienen envidia Eso no importa, tú eres mi atrevida Súbete, bájate, mueva esa burra Súbete, bájate, nueva, nueva Súbete, bájate, nueva esa burra Súbete, bájate, nueva, nueva Ahora levantamos las manos arriba Ahora levantamos las manos arriba Vamos con las palmas Vamos con las palmas Ahora agarramos a cualquier persona que se encuentre alzada Le ponemos la manito en la cintura Y nos vamos hasta abajo Me gusta como baila Macarena Me gusta como mueve ese cachete Me gusta como baila Macarena Como mueve ese cachete y se mueve el rosquete Me gusta como baila Macarena Me gusta como mueve ese cachete Me gusta como baila Macarena Como mueve ese cachete y se mueve el rosquete Siga, llama a tus amigas, para que la fiesta en mi casa siga. Yo sé que tú quieres, gana y sobra tienes, vamos pa' mi party, tú con ella vienes. Tengo todo lo que a ella le gusta, lo que a ella le gusta. Tengo todo lo que a ella le gusta, lo que a ella le gusta. Báilalo a zaroso, báilalo a zaroso, 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 zaroso. Esta que suda, esta que suda, esta que suda, que suda, que suda. La nena está que suda, está que suda, está que suda, que suda, que suda, está que suda, está que suda. El que no hace palmas, terrible corneta. Palmas, 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 palmas. Palmas, 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 palmas. Ey, ey, Anonymous. Me gusta como baila Macarena, me gusta como mueve ese cachete. Me gusta como baila Macarena, como mueve ese cachete y se mueve el rosquete. Me gusta como baila Macarena, me gusta como mueve ese cachete. Me gusta como baila Macarena, como mueve ese cachete y se mueve el rosquete. Amiga, llama a tus amigas, para que la fiesta en mi casa siga. Yo sé que tú quieres, gana y sobra tienes, vamos pa' mi party, tú con ella vienes. Tengo todo lo que a ella le gusta, lo que a ella le gusta. Tengo todo lo que a ella le gusta, lo que a ella le gusta. Báilalo azaroso, báilalo azaroso, azaroso, azaroso Esta que suda, esta que suda, esta que suda, que suda, que suda La nena esta que suda, esta que suda, esta que suda, que suda, que suda Esta que suda, esta que suda El que no hace palmas, terrible corneta Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas ¡Animos!